Hace mucho tiempo, Wanjin era una princesa llamada Miau-san. Era la tercera hija del rey Miau-chuan-guan y tenía un profundo sentido de la compasión desde su infancia. Su virtuosidad y belleza eran conocidas en todo el reino. Sin embargo, el rey había planeado un matrimonio para Miau-san, pero ella se negó, pues había decidido seguir una vida religiosa dedicada a ayudar a los demás. Esto enfureció al rey, quien intentó forzarla a casarse. Ante la negativa de su hija, el rey ordenó que la sometieran a trabajos forzados y la sometieran a torturas. Pero Miau-chan nunca renunció a su compasión y devoción. Un día, cuando su vida estaba en peligro, una serie de milagros ocurrieron. Se dice que cuando fue ejecutada, los cuchillos no podían cortarla y el fuego no podía quemarla. Finalmente, el rey se dio cuenta de su error y se arrepintió. Miau-san perdonó a su padre y se sacrificó a sí misma para aliviar su sufrimiento. Sin embargo, la historia no termina ahí. Se dice que Miau-san fue llevada al inframundo después de su sacrificio, donde usó su compasión y bondad para ayudar a las almas atormentadas. Esto impresionó a los dioses, y en agradecimiento, la transformaron en Guan Yin, la diosa de la misericordia, y le otorgaron poderes para ayudar a todas las criaturas vivientes y aliviar su sufrimiento. El mito de Guan Yin destaca la importancia de la compasión y el sacrificio por el bienestar de los demás. Guan Yin se convirtió en un símbolo de compasión y protección, y su adoración se extendió ampliamente en la cultura china y budista. Su historia continúa inspirando a las personas a actuar con compasión y bondad hacia los demás.